Por personas también llamadas, bienvenidos a estos hermanos de San Andrés de Píldaro. Queremos contarles también de las personas que nos están transmitiendo a este típico traguito, puro, en ocasiones y en fe, podemos ver que engalan. A las autoridades, en este caso, le pide nuestro hermano Cantón, Saquisilí. Hacia la entrega de las palomas, que es el símbolo de amor y amistad que lo tenemos desde San Andrés hacia este lindo Cantón, Saquisilí. ¡Gracias! ¡Gracias!